En una lamentable situación se encuentra una familia de Quillota que vive a metros de la ribera del río Concagua hace cerca de tres años. Carecen de servicios básicos y requieren con urgencia de camas y la terminación de su vivienda. A mediado de marzo del año 2012, la familia de Javiera Rojas, quien junto a su marido Jorge Bordini, su hijo mayor Matías y su bebé recién nacido, también llamado Jorge, no tenían dónde vivir. ¡Gracias!